En los procesos de fabricación, para la creación o bien de nuevos prototipos o bien de nuevos materiales, la parte importante antes de su puesta en fabricación es la experimentación. Entonces la experimentación tiene costes elevados para una empresa. Antes de empezar el proceso de experimentación, lo que se intenta es simular esa experimentación con un ordenador. Detrás de toda simulación hay una serie de algoritmos numéricos. Para nosotros la pregunta fundamental es si existe algún mecanismo que nos permita diseñar buenos algoritmos que permitan a su vez replicar la física dentro de un ordenador. Durante los últimos años en el CEU hemos trabajado en el desarrollo de modelos virtuales con otras universidades fundamentalmente francesas, con la Ecole Centrale de Nantes y ahora con la Ecole Nationale d'Art de Metier de París, fundamentalmente estudiando la simulación numérica de los procesos de fabricación, en particular con materiales compuestos. A partir de este año todas estas líneas de trabajo se van a unar dentro del marco de lo que sería la cátedra ESI, que estará financiada por el grupo francés ESI, que es uno de los líderes mundiales en prototipado virtual y, por decirlo de alguna manera, todas estas líneas confluyen dentro de los intereses tanto de los grupos de investigación de la CEUCH como de esta empresa multinacional francesa. Lo interesante de este proyecto es que gracias al desarrollo y la implementación de este tipo de modelos podemos abaratar todo este tipo de productos y acercarlos a la mayor cantidad de gente posible, con lo cual, por decirlo de alguna manera, es una forma de socializar los resultados de la ciencia. ¡Gracias!